¿Qué pasa con la ciudad de Álvaro? En la pantalla ya estaban por lo menos 200 entradas vendidas, estaban de 20 en 20, cada uno cogió la que le pareció bien y nos quedamos sin entradas la mayoría de la gente que estuvo en fila, pero es que hoy nos ha pasado lo mismo, han abierto taquilla con 25 entradas, cuando es el 25% de lo que tenían que haber reservado, serían 120 aproximadamente, hoy nos ha pasado lo mismo, después de llevar igual, toda la tarde hay. Aquí la gente llega, coge las entradas que les parece, otros las tienen reservadas, dicen que guardan un 25% para venderlas el día del concierto en taquilla y en franso. O sea, tendría que haber salido ahí 120, ¿no? El 25% del aforo que tenga el auditorio. Y han salido unos 20 o 30. 32 entradas. ¿Y qué explicaciones es de la alcaldesa? Que lo mirarán a ver el fallo que ha sido. Esa es la explicación que nos ha dado. Gracias. Bueno, pues te va a ser listo. Una, van a comprar una, ¿eh? Ya estoy yo por la mente. ¿Qué está en la lista? Esta soy yo. Yo tenía 19. La lista estaba por el Jonas. Yo soy Alicia López. Alicia López, Álvaro, Julián. Alicia López, venga. Alicia López, Alicia, Álvaro, Julián, María. Estamos... Joder, pero estoy en la lista, el primero. Coño. Pero si está ahí, ponlo a 10. Y el hombre, desde las 9 de la mañana, llevo aquí, viendo que era sin entrada. Seis. Si se lleven en la 18, 13. Seis entradas. Y si venga en la 18, 18. Tercero, Carrizo. Carrizo se ha ido. Carrizo, Algarra. O está dentro ya. Se han debido ir. Vale. Teo y Luis. Papá, 20. Félix, Juárez. Saez, Félix Saez. Este señor va... Mire, yo no lo sigo en el mismo, yo digo la verdad. Vale. ¿Quién es Jorge Félix Saez y Ricardo? ¿Quién es Ricardo? No, es Cáenz, perdón. Si no tenemos que ir los dos. Juana Sánchez. ¿Quién es Juana Sánchez? Ya ha ido mucho. Vale, vale. Valencia y bueno. Gloria Domínguez. Nada. Lola Morales. Nada. Antonio Parra. Yo. Antonio Parra, ¿quién es? Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, mi cuya. No me he dado nombre de él. Gracias. Y bueno, simplemente lamentar profundamente lo que ha ocurrido. Como verán, nosotros no hemos pasado. Ahora mismo vamos a comprobar qué es lo que ha ocurrido, porque para que todo el mundo sepa de qué estoy hablando, cuando todas las localidades, como se tiene que hacer siempre, de la totalidad se apartan las de protocolo, que son las correspondientes a los concejales de los diferentes grupos con sus acompañantes. O sea, siempre, toda la vida se han reservado y luego tienen que guardarse 25% de las entradas para que salgan a la venta y las otras se venden con anterioridad. Por un error, por un malentendido, todavía no sé lo que ha ocurrido. No se han reservado el 25% y ha habido personas que con toda la razón del mundo han protestado porque no han salido a la venta hoy. Yo ya les he, bueno, acompañada del teniente alcalde, de la concejala de Cultura y de Luis, nuestro concejal y diputado, nosotros hemos venido, veníamos al concierto. Las entradas que nosotros teníamos reservadas hemos pedido que se vendan para que puedan pasar y así lo han hecho personas en su lugar porque, lógicamente, aquí ha habido un error que nosotros lamentamos. Vamos a ver qué ha ocurrido para intentar, evidentemente, que no vuelva a repetirse. Aquí, en este hall, se hablaban muchas cosas y, de hecho, cada uno decía una cosa y, bueno, yo a mí me gusta hablar con los datos. Por eso, nosotros ahora mismo desconocemos lo que ha ocurrido y yo creo que lo serio es preguntar qué ha pasado, detectar dónde ha estado el error para que no se vuelva a producir y, repito, por supuesto, pedir disculpas a todas las personas que se han visto afectadas porque lo lamentamos profundamente. Yo sé que ha habido muchos rumores. Por ejemplo, Marivise decía que el primer día, antes incluso de abrir la taquilla, se llevaron como 20 o 40 para el ayuntamiento. ¿Puede ser que fueran las de los concejales? No, estaban todas aquí. Sí. Todas estaban aquí. De hecho, vamos a poder preguntar. Y luego el tema de… Las monicas que se habían retirado eran las que pidió la banda de música. ¿Y está regulado cuántas entradas se venden por persona, etcétera? Porque también lo que sí ha sucedido, porque eso lo vi yo, es que uno puede ponerse a la taquilla y llevarse a 20. Si quiere. Sí, tenían 10 por persona. ¿10 o 20? No. 10. ¿Y la banda, o sea, se lleva el ayuntamiento, las de los concejales y su acompañante y la banda también? La banda viene todos los años. ¿Y cuántas son más? Este año han sido 44. Bueno, de cualquier manera, si esa reserva no puede verse afectada por un 25%, que es lo que aquí… Entonces, ahí está la clave y la clave. De cualquier manera, yo casi os agradecería que veamos lo que ha pasado y ya después se hace una valoración, se ve dónde se ha fallado y, bueno, por supuesto, se rectifica. Repito, simplemente lamentar profundamente, aparte del día de Navidad, con nuestro concierto estrella, pues yo lamento mucho que las personas se hayan disgustado además con raza hoy. Gracias. 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 Gracias.